...porque de alguna forma el gobierno nacional se acercó a este momento de baja popularidad y ahora le sueltan la mano para ganar votos en la clase media. Primero, yo la única mano que siento que está bien agarrada es con la otra. Y es la que me interesa, tenerla menos bien agarrada. Pero en esto de las manos nunca me tuvieron agarrado la mano nadie, ni me han soltado la mano nadie, ni ese tío que me han soltado de la mano porque nunca me tuvieron agarrado la mano. Con respecto a la segunda parte, yo le voy a decir algo. La actividad muestra, el camionero, ustedes saben, muchos saben, porque los medios se han encargado de publicarlo permanentemente, que tenemos sueldos más o menos considerados. Tenemos sueldos más o menos, no son los ideales, no son los que va a permitir a los trabajadores, es decir, tirar manteca al techo, pero tenemos sueldos que están un poco superiores a la media. ¿Qué significa eso? Y así como nosotros muchas organizaciones, muchas organizaciones, han logrado que sus agarrados se puedan ayudar. ¿Qué significa eso? ¿Es clase media o no es clase media? Es clase media, es decir. Ahora, si algunos creen que la clase media solamente es comerciante, profesional o algo parecido, me parece que comete un error, porque clase media, hoy clase media, es un porcentaje importante de los trabajadores, por los salarios que tiene, por las condiciones que ha logrado, ¿no es cierto? Entonces, yo no me siento rechazado totalmente por la clase media. Si me siento rechazado, no me siento rechazado. Creo que muchos no me quieren, no me aceptan, pero uno es como es, uno puede ser de otra forma. Yo no voy a cambiar en que alguien diga que no le gusta, o que no le interesa, o que me repudia, o lo que quieran. O lo que quieran decir los diarios. Y los diarios, si fuera por los medios de comunicación, y algunos en especial, y yo no tendría que haber sido usidado en la clase de mayo. Con todas las barbaridades que me han hecho. Es decir, todo lo que significa agredir de la forma tremenda que ocurrió con este joven, militante del PO, es repudiable. Nadie puede acercar a una situación de la naturaleza. Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, tuvo el repudio desde el principio de la Confederación General del Trabajo y de todos los hombres que la conformaron. Por supuesto que a veces el hecho de crear o expresar permanentemente de las patotas de los gremios, no es tan así. No es tan así. Yo creo que nosotros no lo hacemos, por supuesto. Que ha habido refrigas, las ha habido. Como puede haber en una cancha, como puede haber en, no sé, en cualquier otro lugar. Porque son personas las que participan. Pero nosotros no estamos para nada de acuerdo en ese tipo de metodologías. Aunque yo soy uno de los que estoy apuntado. Pero yo les puedo asegurar de que de ninguna manera nosotros ni promovemos, ni alentamos ese tipo de metodologías. Ya la pregunta nobraba Pedraza, ¿no? Y sobre Pedraza, y las cuentas de los caracterizados. Lo hemos refugio públicamente. Totalmente en desacuerdo. Nosotros no podemos avalar una cuestión. Si mira, si yo pedraza, mira, cualquiera. Gracias por ver el video.